Mi nombre es Manuel Lareo Costas. Nací en Vigo en el año 1921, en una familia acomodada. Soy hijo de Manuel y María Isabel. En el año 1954 me casé con Mercedes Fernández Vázquez. Cuando tenía 15 años, una noche vinieron a mi casa y pasearon a mi tío. Oímos cómo lo fusilaban en el Monte del Castro. Ahí se acabó todo. Estoy aquí para presentar la pieza Estado de Salvas. Pensé en una pieza muy sencilla. Que tenía que ver con la historia de mi familia, que es de alguna forma la historia de España. La historia de todas las familias contiene de alguna forma la historia de un país. En mi casa estaban las películas que mi abuelo había grabado en 8 y en Super 8 durante 30 años. Empezó en la dictadura en el año 59, lo cual es algo bastante especial, porque en esa época casi nadie tenía cámaras. Y por otro lado, mi familia no era de clase alta. Entonces, bueno, fue un empeño de él de documentar la vida familiar durante muchos años. Entonces, la pieza es la biografía de mi abuelo contada por mí con sus películas y después la biografía de mi abuela contada por ella misma, de alguna forma comentando las películas, porque ella es protagonista de todas esas películas. Y contando lo que nunca se ha contado en España, que es el día a día de las familias que decidieron quedarse. Entonces, bueno, yo creo que si esta pieza tiene alguna importancia, es esa, poner sobre la mesa asuntos que no se tocan, que no se tratan y que aún hoy existe mucho miedo a removerlos. Y creo que lo único que hay que hacer es remover y desenterrar. Allí, ahora, es lo único que hay que hacer.